Música T� tál Y esto es salta Beltán Lenta Música Música ¡Vamos! ¡Cuando se me llegaron a la vida?! ¡Alguien salde! ¡Alguien salvia! ¡Alguien salde! ¡Fue en los segredos de semana! ¡Cos me salaron en 20 años! ¡Fue en la vida atribuido de la vacuna! ¡Fue en la carrera! 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 ¡Eh! 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 Y la vueltecita, la vueltecita, la vueltecita Y esa, y esa, y esa Salud, salud a Santiago Chico 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 Salud a Santiago Chico